Recibo el agua Como él me pidió Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Lo viejo pasó Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua Hombre nuevo son Las cosas escritas Promesas no son Buenas tardes a todos Hay que comenzar por el objeto Aqueles que no han podido cumplir el horario Están presentes Si ven llegar a las familias que faltan Está el nombre de los niños en el banco Así que donde venga el nombre Ahí tienen que sentarse En el bautismo Siempre hay muchos niños Hay niños pequeños Lloran un poco O pegan a algún gritito Etcétera Los niños no molestan ¿De acuerdo? Y si lloran porque tienen hambre Bueno, les dan la mamadera La teta Lo que haga falta No los hagan esperar Porque ellos no tienen los mismos horarios Que nosotros los adultos Los demás Todos los adultos Que son muchos Vamos a tratar de hacer silencio Y de estar atentos A toda la celebración Para poder también De esa manera participar Nosotros normalmente Cuando pasamos Delante de una iglesia O entramos Nos hacemos la señal de la cruz Como un signo de arrepentido Y para saludar al dueño de casa Que es el Señor Hoy este signo Se lo vamos a hacer a los niños De esta manera En la frente Es un modo como de abrir Es la puerta de la familia de Dios Yo voy a pasar Delante de cada niño Voy a hacerle la señal de la cruz En la frente Y después de que yo lo haga Papás y padrinos También Márquenle la frente A cada niño Con la misma señal De la cruz En la puerta de la之前 Y después de que yo lo haga ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Hagan ustedes la señal de la cruz también en la frente! ¡Eso es! ¡Bienvenido! ¡Háganle también la señal de la cruz en la frente! ¡Eso es! ¡Muy bienvenido! ¡Háganle también la señal de la cruz en la frente! ¡Háganle también la señal de la cruz en la frente! ¡Eso es! ¡Bienvenido! ¡Háganle también la señal de la cruz en la frente! Entonces, ahora sí, que les hemos señalado la frente a los niños, con la cruz de Cristo, todos vamos a hacer esta señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar escuchando una lectura de la Palabra de Dios que tomamos del Evangelio de San Marcos. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo le dijo, «Tú eres mi Hijo muy querido, en ti te compuesta toda mi predilección. Esta es Palabra de Dios, te alabamos Señor». Fue el bautismo de Jesús. Él ya era adulto, no era un niño. Pero en la época de Jesús, era así, iban los adultos a bautizarse como signo de que querían comenzar una vida nueva. Por eso, Juan, que estaba ahí a orillas del río Cordán, los bautizaba. ¿De qué manera? Los ayudaba a sumergirse debajo del agua, y una vez que salían debajo del agua, estaban como ya lavados, purificados, de todo lo malo que hubieran vivido antes. Jesús no necesitaba purificarse de nada, porque Él era el único Santo, pero lo hace para darnos ejemplo a nosotros. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Dice la Palabra de Dios que cuando sale del agua, los cielos se abrieron, y entonces se vio al Espíritu Santo como si fuera una paloma, que bajaba y se posaba sobre Él. También, cuando nosotros hemos sido bautizados, y ahora que vamos a bautizar a estos niños, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en el alma de ellos. ¿Ven? A partir del bautismo están llenos de Dios. Y Dios, desde el bautismo, no se va nunca más de nuestras vidas. Se queda para siempre. Claro, alguno de ustedes me podría decir, pero se queda, se queda, ¿en serio? ¿Y si yo me olvido de Dios, o no me interesa más, o dejo de creer, o no sé, me mando alguna macana en mi vida, o algún error, algún pecado grave? ¿Dios se queda igual? Sí. Porque somos sus hijos. Y Dios no tiene vergüenza de sus hijos. Se queda igual, aunque nosotros le demos la espalda. Porque es nuestro Padre. Y nuestro Padre no se avergüenza de ninguno de nosotros. Si no, díganme ustedes, ¿no? Dios nunca lo permita, pero a lo mejor algún hijo en algún momento les hace alguna macana rara, o se quiere ir de casa peleado con los papás. ¿Esa mamá, ese papá, va a dejar de amar a sus hijos? Obvio que no. Obviamente no. Esa mamá, ese papá, aunque les duela el corazón por lo que el hijo les haya hecho, lo van a seguir amando. Imagínense, entonces, cuánto más nuestro Padre Dios. ¿Y qué es lo que después pasa en el bautismo de Jesús? Dice que se escuchó una voz del cielo, la voz de Dios, el Padre, que dijo, Tú eres mi hijo muy querido. ¿Por qué? Se lo dijo a Jesús, pero al decírselo a Jesús, nos lo dice también a nosotros. A cada uno de nosotros, Dios nos dice, Tú eres mi hijo, mi hija muy querido. Dios, es algo que nos olvidamos a veces, pero Él no deja de amarnos. Y ahora, en el bautismo, nos lo va a recordar a todos. Obviamente, en primer lugar, a los niños que vamos a bautizar, pero también a todos los demás. Dios nos recuerda que es nuestro Padre, y que nos ama con todo su corazón. Bueno, ¿estamos listos entonces? ¿Sí? Parece que no estuvieran más que pintados. ¿Están listos? Bien. Bien. Vamos entonces a bendecir el agua. El agua está limpita, divia, para que no les haga daño a los niños ahora no pisarnos, pero necesitamos bendecirla. Yo voy a hacer tres oraciones bien cortitas. Después de cada oración, les pido a todos, con voz bien clara, que respondan, Bendito seas Señor. ¿Hacemos la prueba? Bendito seas Señor. Hoy parece que no tomaron ni mate, ni té, ni leche, ni nada, ¿no? Están sin fuerzas. Vamos a hacer una prueba más. ¿Todos? Bendito seas Señor. Ahí va. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que creaste el agua, para purificarnos y darnos la vida. Por eso te decimos, Bendito seas Señor. Bendito seas Dios y mío Único Jesucristo, que hiciste brotar de tu costado sangre y agua, para que por tu muerte y resurrección naciera en la Iglesia. Por eso te decimos, bendito sea Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo al ser bautizado en las aguas del Cordán, para que todos fuéramos bautizados en ti. Por eso te decimos, bendito sea Dios Espíritu Santo, bendice y santifica esta agua con la que van a ser bautizados estos hijos tuyos, llamados al bautismo en la fe de tu Iglesia, a fin de que alcancen la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Perfecto, el agua ya está lista, pero falta algo, que los niños son pequeños, que ellos no pueden hacer por sí mismos, que es la renovación de las promesas del bautismo, lo vamos a hacer todos los adultos en nombre de ellos, de acuerdo, así que para esto los invito a ponerse de pie, por favor. Hermanas y hermanos, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. Flojitos. Segunda, ¿renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado? Sí, renuncio. Va mejorando. Tercera, ¿renuncian al demonio que es el autor del pecado? Sí, renuncio. Excelente. Ahora los invito a responder, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí. Y la última, ¿creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Bueno, esta es nuestra fe, esta es la fe en la que ahora vamos a bautizar a estos niños y que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Tómenla siempre. Ahora sí, vamos a bautizar a los niños, les pido que estén todos bien atentos y guardando silencio, porque aunque es un bautismo comunitario, hacemos uno por uno ahora. Entonces, yo voy a nombrar al niño o a la niña que vamos a bautizar y mi... Ahí, ¿cuáles? Muy bien. Más. Yo, mi lado. Yo, mi lado. Yo, mi lado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? 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 John Dylan, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. muy bien mira para allá muy bien y ir soledad llegado Ingrid, soledad, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén levanta tu cabeza, Ingrid muy bien, feliz salado ahora mira para allá para que se vea un poco de luz muy bien ahí está, vaya en tambargas que se vea un poco de luz un fuerte abrazo ahora me falta el último signo para los niños que es la unción en la frente con el Santo Crisma el Santo Crisma es una mezcla de aceite y perfume que el Obispo consagra nuevo cada año y que es justamente para ungir la frente de los recién bautizados significa que Jesús es nuestro escudo nuestro defensor entonces primero hago la oración para todos y después voy a pasar banco por banco haciéndole la unción en la frente esta unción no se la limpien porque si no estamos borrando el signo dejen que la piel sola absorbe el aceite de acuerdo Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que los liberó del pecado y los hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo los unge ahora con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo sacerdote profeta y rey vivan eternamente por los siglos de los siglos amén no te lo llen no te lo llen Déjame dejar que la piel lo absorbe, damos. Bien, no te lo limites, déjame dejar que la piel lo absorbe, damos. Bien, no te lo limites, déjame dejar que la piel lo absorbe, damos. No te lo limites, déjame dejar que la piel lo absorbe, damos. A ver, ya se pone. Mira, ahora. A ver, acá la otra. Acá la otra. Acá la otra. Muy bien. Bien, con los niños hemos terminado, pero me faltan todavía los padrinos y madrinas. Solamente padrinos y madrinas, pónganse de pie ustedes, por favor. Con su velita en mano, a ustedes se les ha dado la misión de iluminar la vida de estos niños. Con el buen ejemplo, obviamente, y también buscando lo más hermoso, lo más bueno que hay en cada niño, conforme ellos van creciendo. Y eso haga no crecer. Tiene que potenciar lo más hermoso y lo más bueno que hay en cada uno, porque todos tenemos algo bueno. Eso significa iluminar. Entonces, ahora, vengan todos, padrinos y madrinas, me dan la vena del cielo del sirio, se las devuelvo encendidas, y con la vena encendida vuelven a sus lugares. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.